Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas Los mejores chollos de cada día Antes que nada recordaros que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos Haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar Donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seguir los primeros en enteraros Los chollos, ofertas, promociones y muestras Gratuitas que vamos añadiendo a este canal Lo cual os resultará muy útil en el caso En el que haya unidades limitadas Recordaros también Que en la descripción del vídeo tenéis Un enlace hasta hasta entrar a mi blog Donde tenéis recopiladas las principales Ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones de todo tipo De tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar La eliminamos, que por el contrario hablamos De alguna nueva, la añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo Como el beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle El máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar acerca de esta Fantástica promoción Que nos llega de la mano de Amazon Para este bolígrafo Parker Urban Urban, perdón Que tenemos con un 50% de descuento Un super bolígrafo que tenemos A un precio muy, muy económico En la descripción del vídeo Como siempre Vas a tener un enlace Se hace click a ese enlace Te va a llevar directamente hasta aquí Al margen izquierdo Como siempre Diferentes fotografías de producto Podéis ver aquí el resto Características y especificaciones Y podemos ver que Tiene muy buenas valoraciones Para este objeto Cómo podemos comprarlo Por tan solo 29,25 Muy sencillo Hacemos click en el enlace En la descripción del vídeo Nos lleva hasta aquí Le damos donde pone Comprar ya Introducimos la dirección De correo electrónico Contraseña Dirección de envío De autor de pago Y listo A los pocos días Lo recibiremos Cómodamente en nuestro domicilio Es un producto que vale más de 29 euros Por lo tanto No nos van a cobrar gastos de envío Pero qué pasaría Si el producto valiera menos de 29,95 Pues que nos cobrarían Gastos de envío ¿Cómo se pueden evitar Los gastos de envío en Amazon? Muy sencillo O bien comprando siempre Productos y pedidos Por encima de los 29 euros O por el contrario Siendo miembro de Amazon Prime Por ello En la descripción del vídeo Te dejo el enlace A un vídeo de Amazon Prime Y el enlace A un vídeo de Amazon Prime Student Donde te explico Cómo conseguir 30,90 días gratis De Amazon Prime Para que durante este mes de enero Te olvides por completo Los gastos de envío de Amazon Y te dediques Y te centres Lo que de verdad te importa Que es aprovechar Las mejores ofertas Y chollos de Amazon Como las que os proponemos En este canal de YouTube Nada más que añadir Simplemente Si te ha gustado el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Nos vemos aquí Como siempre Nada con nuevos chollos Y ofertas Adiós